¿Se ve? ¿Se ve esto bien? ¿Sí? ¡Perfecto! ¿Preparado? ¡Empecemos! ¡Pero enséñame la puta baja! Conectado, Nesier, nuevo vídeo, partida empezada, cuda en mano, fringe, esto ahora, se le iba a la olla un poquito a la sensibilidad, perdiendo de 6 a 20, Bueno, que va 5-1, uno que va no sé qué, bueno, vamos a intentar, vamos a intentar liarla un poco Vale Esto por ahí Esto por aquí Perfecto No ¿Cuántas balas le he metido ahí? ¿Cuántas balas le he metido ahí? ¿Y él cuántas balas? Es que, tío, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué broma es esta? Sí, esta, 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 esta que voy a salir Vaya mañanita llevo, ni os lo imagináis, ni os lo imagináis, ni os lo imagináis Desde ahí me va a salvar el purificador, colega, desde ahí Joder, ¿quieres coger la mochilita? Venga, fuera de aquí todo el mundo ya A ver, a ver si lo podemos remontar esto Uno tiene que caer en la mina Ahí estás Venga, vamos, va Perfecto Vuelven a ir, a venir todos por aquí, creo Hay uno aquí Pírate de aquí, pírate de aquí, que vengan, tío Pírate de aquí, que vengan Ah, vale, desaparece esta Vale, pues, por ahí no, por ahí no voy No Para aquí Me mata Mira, me llega a matar por culpa de mierda seca este del equipo Puf, y lo que grito, eh Eh, no, tío Esto, esto es normal Esto es normal, lo que me pasa a mí es normal ¿Vosotros lo veis normal esto? ¿Vosotros lo veis normal esto? ¿Vosotros lo veis normal lo que me pasa a mí? Venga, vamos, va Ahora sí, raps Vamos, ostras, vamos Vamos a remontar esto Vamos a remontar esto ¡Vamos, vamos, 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 espectro! ¡Vamos, bolitas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, ahí, vamos, ahí! ¡Pimpa, pimpa, pimpa! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¡Que maten, que maten, que maten! ¡Que maten ellos solitos! ¡No me lo vas a tirar! ¡Colega, no me lo vas a tirar! Bueno, me da igual Ya nos hemos puesto por delante Y este es el de la... El de la... Que lleva... La WP Que es el que no muere Pero es que no me lo creo No me lo creo No me lo creo Que todavía vayamos palmando, tío No me lo creo Que todavía vayamos palmando No me lo creo Que todavía vayamos palmando El de la WP Es el que no muere El de la WP Es el que no muere Bueno, vamos a palmar Es que no se puede hacer más No se puede hacer más, ¿eh? No se puede hacer más No puedo hacer más Vamos palmando a E3 Están todos aquí Me han plantado la mina Donde la pongo yo normalmente Pero bueno Es que... Es que, macho... No se puede Ganar no vamos a ganar Ganar no vamos a ganar Porque... El equipo, mirar O sea... Con un equipo así Pues no se puede ganar Con el equipo así Pues no se puede Se hizo lo que se pudo 98-100 43-7 Eso es todo Disconnected Si quieren quemarse Acerquense Acerquense Si quieren quemarse Si quieren quemarse Si quieren quemarse Si quieren quemarse Acerquense Acerquense Si quieren quemarse Acerquense Gracias.